Canto alegre os digo el porqué, Cristo mis pecados perdonó. Vivo alegre, salvo por la fe, Cristo mis pecados perdonó. Triste en pecados me encontró Jesús, dio mi paz divina y ando en la luz. Canto alegre os digo el porqué, Cristo mis pecados perdonó. Canto alegre os digo el porqué, Cristo mis pecados perdonó. Vivo alegre, salvo por la fe, Cristo mis pecados perdonó. Triste en pecados me encontró Jesús, dio mi paz divina y ando en la luz. Canto alegre os digo el porqué, Cristo mis pecados perdonó. Canto alegre os digo el porqué, Cristo mis pecados perdonó. La oración de la luz. Provelyando por la fe, Cristo mis pecados perdonó. Vivo alegre, salvo por la fe, Cristo mis pecados perdonó.